Yeah, ajá, es el Mike, es el Mike Es el Mike, es el Mike Uno, dos, dos, tres, cuatro Soy el Michael Van, no he dejado nada atrás La calle está maldita, ten cuidado por donde pisas Suenan las cuerdas de una guitarra Sigo fumando ganja, haciendo otra vez eso no cambia Puta sociedad, no encajo en el puzzle No entiendo una sociedad que se autodestruye Reviento el kick, kick, lo hago por costumbre Sujeta las paredes antes de que se derrumben Un pacto con el demonio es lo que nos une Y este amor de locos que se consume Que se consume Quiero oír el mar Oler tu perfume He perdido el norte Entonces te encontré En el horizonte Construyendo este desorden Mental que no se esconde Poeta de medianoche Alevosía del derroche Alevosía del derroche Sabor amargo Después del dulce El sabor de tu piel El que me seduce Vivo en mi nube Vente en la calle Soy el diferente Soy el diferente He rimado más frases Borracho que consciente Quiero oír el mar Quiero oír el mar Oler tu perfume He perdido el norte He perdido el norte Entonces te encontré En el horizonte Construyendo este desorden Mental que no se esconde Que no se esconde Poeta de medianoche Alevosía del derroche Michael, el uno, el one El toque de medianoche Descendies Cambridge updates Si Egginton T